...el misterio, autoría de maestro Leandro Díaz, en tarima, Luis Darío Cardona Cantillo, de Montería, Córdoba. Desde que yo nací, no he vuelto a llorar, ahora lloro por ti, no me vayas a matar. Negra, dime que sí, para poder curarme, no me dejes morir corazón, te sentirás culpable. No me dejes morir corazón, te sentirás culpable. No me dejes morir corazón, te sentirás culpable, no me dejes morir corazón, te sentirás culpable. No me dejes morir corazón, te sentirás culpable, no me dejes morir corazón, te sentirás culpable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me muero por ti, yo no sentiré dolor. Así como el torero muere en su profesión, un hombre mujeriego debe morir de amor. Un hombre mujeriego, corazón, debe morir de amor. Un hombre mujeriego, corazón, debe morir de amor. Un hombre mujeriego, corazón, debe morir de amor. Un hombre mujer curioso. Chau, chau.